¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que andamos todavía. Apenas quiere parar. ¿Qué fue? ¿Catarino le fue? ¿Se le fue? ¿Se le fue? El maestro lo está viendo ahí. ¿Con qué te salió? Con el mismo. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué pasó, Nayarit? Todo bien, Nayarit? Todo bien. Un dulce. ¿Más dulce hoy? Esta noche es dulce. Sí, con chocolate. Cacahuate, cacahuate. Y con helados. De leche. Es ok. Sí. 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 Gracias por ver el video. Ok, my friend.